Estás a punto de ser libre No te vas a animar a saltar Es difícil cuando te lo imponen Pero más difícil debe ser si lo evitas Hoy no vas a perder, no vas a perder Cambiará al fin tu suerte No vas a perder, hoy no vas a perder Cambiará al fin tu suerte No Densa y oscura es la niebla Hasta que no ves lo que hay que ver Deja de actuar Siempre fue así Y así herida la sangre Pero nunca porque sí Hoy no vas a perder, no vas a perder Cambiará al fin tu suerte No vas a perder, hoy no vas a perder Cambiará al fin tu suerte Cambiará al fin tu suerte No 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 No